Música Oye amiga, aquí tienes este humilde mensajero que ha traído La noticia de alguien que se encuentra enfermo, es mi amigo Confidente, él me cuenta y yo le cuento Y él me dijo, que tener tu amor es su mayor anhelo Como soy su mensajero, he traído la noticia y tengo que dar respuesta a mi amigo de mi amiga Me imagino tú dirás, pero de quién es que me habla Porque su amigo no viene, él mismo pone la cara, mi amigo es el corazón Y él no habla con palabras, pero si late muy fuerte y cerca de ti se halla Oye amiga, tú me tienes el corazón muy enfermo Ven tú misma, dale alivio y que ya no sigas sufriendo Ven a darme un abrazo para que él te sienta cerca Y a mandarle de tus labios la respuesta con urgencia Como soy su mensajero, dile todo lo que quieras, los abrazos y los besos Todo lo que tú más fueras, lo recibiré con gusto y a mi amigo se los llevo Porque somos muy leales, los amigos verdaderos, mi amigo es el corazón Y él no habla con palabras, pero si late muy fuerte y cerca de ti se halla